Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Cuarto domingo de cuaresma, domingo letare, domingo de la alegría, presentimos ya la solemnidad de la Pascua, la alegría del Señor resucitado. Aminoramos un poco el carácter penitencial y austero de la cuaresma, que nos recuerde y nos ayude a recordar hacia dónde camina la cuaresma. La cuaresma no tiene un fin en sí mismo, su sentido es celebrar con gozo el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor como centro de nuestra fe. En el Evangelio de este domingo Nicodemo va de noche con toda esa simbología de la noche, de la duda, a encontrarse con el Señor, a buscar la respuesta. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu misión? ¿A dónde nos lleva todo esto? Y Jesús hace un esbozo de la obra de la salvación de Dios, tanto amodiosa al mundo que entregó a su Hijo único. El que vive en las tinieblas detesta la luz, él es la luz que va a iluminar las tinieblas del mundo, la noche del mundo, la noche del pecado y la noche de la muerte. El mes de marzo este año viene muy concurrido de actividades, de eventos, culminando la última semana con la celebración de la Semana Santa. Ayer teníamos la segunda Javierada con esa Eucaristía presidida por nuestro arzobispo a las cinco de la tarde en la esplanada del Castillo de Javier, dentro de poco el 19 lunes, la Solemnidad de San José. Todos los años, en la Solemnidad de San José, la Iglesia nos invita a recordar, celebrar y rezar por el Seminario Diocesano, el Día del Seminario. Este año el lema Apóstoles para los jóvenes, con una clara referencia al sínodo, que va a tener lugar pensado y centrado especialmente en los jóvenes y en el discernimiento. Pero además, en nuestra diócesis, dentro de las celebraciones del Día del Seminario, que celebaremos el domingo próximo, domingo 18, quinto de cuaresma, el sábado próximo 17, a las 12 del mediodía, en la Capilla Mayor del Seminario Diocesano de Pamplona, tendremos la ordenación diaconal de dos seminaristas, del Seminario Diocesano San Miguel y del Seminario Redentoris Mater. Y hoy están con nosotros para compartir su experiencia y, bueno, pues lo que ellos están sintiendo y viviendo en las puertas de su ordenación diaconal. Así que están con nosotros José Ángel Zubiaur y Juan Ruiz Rollo. Buenos días. Muy buenos días, Alfredo. Bueno, ya en una semana estaréis el próximo domingo de diáconos. El sábado que viene vuestra ordenación diaconal es un evento grande para toda la Iglesia. Pero bueno, para los que nos estén viendo, presentaros un poco, bueno, pues lo típico parece, los grupos, ¿verdad?, y los colegios de dónde vienes, tu edad, tu procedencia y dónde estás ahora. Pues yo me llamo José Ángel Zubiaur Mayans, soy de aquí, de Pamplona. Estoy en el Seminario San Miguel, en el Seminario Diocesano, en la cruz esa grande que todo el mundo ha visto siempre, en medio de Pamplona. Tengo 29 años y estoy en el sexto curso, cuarto de teología, sexto año del seminario. Muy bien. Juan. Yo soy Juan, soy de Varillas, un pueblito que está al sur de Navarra. Tengo 30 años y también estoy en el sexto curso. Ya yo pertenezco al Seminario Redentoris Mater. Bueno, contarnos un poco el que nos esté viendo, bueno, en estos tiempos, en esta época vuestra que estáis viviendo, ¿cuál ha sido más o menos, a grandes trazos, vuestra historia del descubrimiento de esta vocación que el Señor os tenía preparada de ser sacerdotes del Señor? ¿Cómo, bueno, qué, más o menos, qué camino habéis llevado en el descubrimiento de la vocación? Pues el camino yo creo que dura desde siempre. Dios llama desde que eres pequeño y respondes cuando buenamente puedes. Un camino de sencillez, un camino de ir acercándote en una familia cristiana como la que procedo yo. Tus padres te enseñan a rezar, te enseñan lo fundamental. A Dios, gracias, yo he tenido la suerte de que el colegio me ayudó a crecer en esa enseñanza, a profundizar en aquello que desde casa se me inculcaba. Y a través de mil situaciones, circunstancias, personas, mediaciones que va poniendo Dios en tu camino, pues vas viendo que a lo mejor tu camino no es el que habías trazado tú, que tú no eres el dueño de tu vida, sino que Dios ha pensado algo mejor para ti, aunque muchas veces no lo llegues a entender. Y llega un momento en el que decides preguntarle, oye, ¿qué quieres de mí? Y a lo mejor te escapas un poco, como pude hacer yo, pero al final sucumbes, sucumbes a una llamada tan maravillosa como esta. ¿Tú antes de entrar al seminario estudiaste? Yo estudié Derecho, aunque un poco torcido, pero Derecho. Y ya después, acabada la carrera... Acabada la carrera, a falta de unos cuantos créditos, decidí llamar a la puerta del seminario, Sí. Muy bien. Juan, ¿por dónde te condujo a ti el Señor hasta llegar a estas puertas de la ordenación? Pues yo vengo de una familia cristiana, ¿no? Yo soy el segundo de cinco hermanos, desde pequeño ya, pues mis padres me han ido transmitiendo la fe, como buenamente han podido. Y poco a poco, pues el Señor ha ido perfilando un poco esta vocación, esta llamada. Yo puedo decir que es gracias también, pues sobre todo a mis padres, que domingo tras domingo, pues en el rezo de los laudes, pues nos iban transmitiendo la fe, como buenamente podía. Que es gracias también, pues yo pertenezco al Camino Neocatecumenal, pues a la comunidad, que tanto me ha ayudado y me ha sostenido, ¿no? Pero ya llegó, pues un punto, pues un poco ya más con 18, 19 años, que pues me lo planteé ya más seriamente, ¿no? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué esperas? Y yo recuerdo, pues en la Virgen, en el Santuario de la Virgen de Loreto, allí en Italia, pues que se lo pregunté a la Virgen, oye, ¿qué quiere el Señor de mí? Y la verdad es que no tuve una revelación ni nada por el estilo, pero pues yo digo que mi vocación es gracias a la intercesión y la mediación de la Virgen María. Y poco a poco, pues yo, pues, en ese momento estaba trabajando, dejé el trabajo, me puse a estudiar el bachiller, hasta que ya, pues, empecé el seminario. Muy bien, es una historia siempre apasionante. La gente siempre espera un poco la ordenación sacerdotal, ¿verdad? Pero bueno, igual tiene poca conciencia de lo que significa este paso del diaconado. ¿Qué supone para vosotros este paso del diaconado? Pues para mí, sencillamente, supone el entregarme por entero a Dios ya sin condiciones, ¿no? Ya no hay opción para huir. El Señor te ha puesto delante de tus narices mil veces y de manera muy clara que Él es el que rige tu vida, que no te quiere perfecto, que te quiere como eres, sencillamente entregado. Y eso va a cambiar ya para toda tu existencia. Para mí supone dar un paso por misericordia de Dios para estar llamado a estar junto a Él para toda la eternidad. Y eso es muy serio. Claro, definitivamente. Además está la promesa de celibato, que supone ya una consagración a Él total, ¿no? Juan, ¿qué supone para ti? Más o menos lo que decía José Ángel también, pues, es ya entregar definitivamente mi vida en manos del Señor. No por obligación ni imposición, que Dios me haya obligado, por decirlo de alguna forma, sino por todo lo contrario. Porque lo que he ido descubriendo en todo este tiempo es el amor y la misericordia que el Señor está teniendo conmigo. Es solo decir que si el Señor ha sido fiel hasta ahora, ¿por qué no va a seguir siendo lo fiel en el futuro? Tiene esta confianza. Confianza, ¿verdad? Una palabra clave porque, bueno, yo recuerdo la oración de Diácono, bueno, suponía un salto ya a un estado de vida nuevo, ¿no? Y la confianza supongo que, porque claro, el futuro, ahora vamos a hablar, ¿no? El futuro, ¿cómo se puede presentar los cambios vertiginosos de esta sociedad y de la iglesia y de la situación de la iglesia? Supongo que la confianza, ¿no? La tenéis muy arraigada en vuestra espiritualidad, en vuestra oración. Bueno, pues sí, sí, un sacerdote nos recordaba a principio de curso y a mí esto, la verdad es que ha sido como la puntilla a este paso por el seminario, nos decía que la iglesia se ha fiado en nosotros, que nos fiemos nosotros ahora de la iglesia, ¿no? O sea, la confianza desde luego proviene de Dios y tiene que volver a Dios, es parte de la respuesta que creo que Juan pensará como yo, que nosotros hemos decidido darle a Dios. Efectivamente, cuando el obispo diga, elegimos a estos hermanos nuestros, ya la iglesia confirma y os fijáis de ella que efectivamente esta es vuestra vocación. Una vida apasionante. Vamos a ver ahora un vídeo, bueno, que resume muy bien la vocación sacerdotal como una vida apasionante. Yo no te prometo un gran sueldo, te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día, te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan, te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes, te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas, te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean, te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda, te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil, te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto, te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados, te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos, te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente, te prometo que tu amor será más fuerte que el miedo. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia, te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo, te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas, te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás a verdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Una vida apasionante. Estamos ya ante el día del seminario. Próximo domingo, quinto de cuadras más 18. Alrededor siempre de la fiesta de San José. Y además en nuestra diócesis el sábado, víspera, 17, a las 12. En el seminario, ordenación de dos nuevos diáconos. Seminaristas de nuestros seminarios de San Miguel y Redentor Ismater. Estamos con ellos. Bueno, explicarnos un poco. Vais a ser ordenados diáconos. Y algunos tienen idea, pues simplemente un paso previo al sacerdocio. Pero bueno, el diaconado tiene en sí su ministerio que tiene su propia identidad. ¿Qué es ser diácono en la iglesia? Ser diácono es servir de un modo concreto a la iglesia. Servir sobre todo en la liturgia. Servir al obispo en la liturgia. Y también el servicio a la palabra. Servir a la palabra, el hacer ir haciendo carne, el vivir. Lo que uno proclama en la lectura del Evangelio. Una de las funciones que tiene el diácono es precisamente esa. La de leer, proclamar el Evangelio en la asamblea. E ir pues haciendo carne, haciendo suyo, esta palabra. Esta palabra viva del Evangelio. Bueno, al final es encarnar a, como dice el catecismo de la iglesia, ¿no? A Cristo servidor en el servicio y la atención a los más necesitados. Si Dios es amor, dice la primera carta de Juan, ¿no? Y eso es la caridad, pues es llevar ese amor de Dios a la gente. Y Cristo se entregó por los más necesitados. Nos ha elegido, aunque pueda sonar a la teología de Amón, ¿no? Para predicar el Evangelio y servir a los más pobres. Nos ha elegido para dar a conocer ese amor. Y Cristo se dio por ellos, derramó su sangre por ellos. Y es un gesto muy bonito ese de la elevación del cáliz, ¿no? Que puede quedar como de manera etérea en la misa, el diácono de repente coge el cáliz. Y está uniéndose a la entrega de la sangre de Cristo, ¿no? Haciendo suya también esa entrega por el Evangelio para los demás. Y a lo mejor el más necesitado no es el que está pidiendo la puerta de la iglesia, o alguien que está postrado en el hospital, sino que es el hermano que tienes al lado. Entonces, avivar o agudizar esa vista para poder ayudar a quien más lo necesite. Vuestra ordenación va a tener lugar alrededor de la fiesta, como hemos visto, del día del seminario. La gente que nos está viendo, vamos a ver cómo le explicáis vosotros o cómo habéis vivido, ya estáis cerrando la etapa del seminario, cómo habéis vivido estos años del seminario, qué acentos se ponen en la formación vuestra o se han puesto en vuestra formación, qué dimensiones se trabajan. Fijaros un poco la dinámica interna del seminario, porque hay gente que igual, pues decías la cruz grande del seminario, y quizás tiene poca conciencia que hay seminaristas que están unos años, seis, ocho años, formándose para ser futuros sacerdotes. ¿Cómo lo habéis vivido y qué acentos se trabajan en la formación sacerdotal? Pues yo creo que uno de los principales acentos que, o por lo menos que a mí me han marcado, es como la promesa de Abraham, sal de tu tierra, deja todo lo que crees que es tuyo y date, deja de preocuparte por ti mismo y aprende, a través de todas las mediaciones, que están ahí y que te tocan durante este tiempo, a conocerte para poder darte a los demás. Bueno, reconociendo tus limitaciones, que al final pasa por ahí. Juan, el seminario, ¿qué has significado para ti? Siguiendo un poco lo que está diciendo José Ángel, aparte de conocerme a mí mismo, conocer quién soy yo, el Señor me ha ido mostrando poco a poco quién soy, que al final pues muchas veces soy un enigma para mí mismo. Sobre todo el Señor me ha ido permitiendo conocerle a Él, conocer su amor, su misericordia, su perdón, y ver que esta elección que el Señor ha hecho es una elección de amor. Muchas veces pues he hablado con chavales, jóvenes, que ven que esta elección es una opresión, y poco a poco cuando vas conociendo a Jesucristo, pues ves que es una elección que es todo lo contrario, que es una elección de amor, de libertad, y el poderle responder. Ciertamente, pues en el plano académico, pues estudias, hacen los estudios de filosofía y teología, pero después en el espiritual es al final, podríamos decir, casi más importante, sin quitarle importancia al académico. José Ángel, dinos así rápidamente un día del seminario, para que la gente se haga idea de cómo vive en un seminarista. Hay clases en el CSED, ¿verdad? Hay que estudiar teología, hay que rezar, hay que convivir. Cuéntanos un poco, así rápidamente. Pues nosotros comenzamos nuestra jornada a las 7 de la mañana con la oración en común. Damos paso a continuación a las 8 menos 4 de la mañana a la celebración de la Eucaristía con el rezo de la UDES, y de ahí, más o menos corriendo, en función del día, bajamos a desayunar, desayunamos, se hace la habitación y vamos a clase hasta la 1. Generalmente a la 1 solemos tener un tiempo de asueto para dar una vuelta o hacer cosas, tenemos clase de canto algún día en ese tiempo, a las 2 comemos, a las 3 tiempo libre, que habitualmente dedicamos para hacer ejercicio o tal vez hacer algo en el jardín últimamente, y por la tarde, a partir de las 4, estudio, una breve parada para la merienda, mitad de tarde, y hago una actividad a partir de las 8, que bien puede ser la charla de director espiritual, o rezar con la Sagrada Escritura, los jueves Exposición del Santísimo, en función de cada día. Una vida completa, para no, para muy entretenida. Sí, intensa. Intensa, una vida intensa, efectivamente. Me has recordado, claro, porque yo tampoco lo tengo tan lejano, han pasado nueve años de mi ordenación y, bueno, pues lo tengo todavía cercano. Vamos a ver ahora un vídeo sobre las intenciones del Papa Francisco para este mes de marzo. El tiempo en que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Discernir de entre todas las voces cuál es la voz del Señor, cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida, y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario. Estamos preparándonos para los grandes acontecimientos del día del seminario en nuestra diócesis, la ordenación diaconal, próximo sábado a las 12, hablando con los dos jóvenes seminaristas que se van a ordenar. Hablamos de ordenaciones, de sacerdocio, del seminario, pero previo al seminario hay que hablar de las vocaciones. A vuestro modo de ver, Juan, ¿qué crees que la Iglesia tiene que trabajar en el campo de las vocaciones, para que los jóvenes descubran los que llame Dios para la vocación sacerdotal? Yo creo que la vocación está integrada en la formación cristiana. Creo que a raíz de formar cristianos, de que la gente, el cristiano, conozca su identidad cristiana, pueden surgir vocaciones. O sea, que hablar de vocaciones y no hablar de cristianismo se queda un poco en el aire. Creo que va a haber en el seminario un acontecimiento vocacional importante. José Ángel, cuéntanos un poco la víspera de vuestra ordenación. Así es, el viernes 16 se celebrará la segunda jornada de promoción vocacional, que consiste en invitar a las distintas congregaciones, institutos de vida religiosa que existen en nuestra diócesis de Pamplona y Tudela, a que queden más accesibles a la gente, para que puedan darse a conocer. Y está dividida la jornada en dos momentos, partido por una comida benéfica, cuyos beneficios son destinados para Villa Teresita. Y por la mañana está más centrada en encuentros con colegios, una serie de talleres que comenzarán a las 11 de la mañana, hasta la 1. Y por la tarde está más abierto a aquellos jóvenes, grupos parroquiales o distinta gente que quiera acercarse. Y culmina la jornada al final del día con un concierto de oración. El año pasado fue innovar y este año yo creo que pinta muy bien. Una invitación que hacemos a toda la diócesis, a las mañanas a colegios, a la tarde a parroquias, para conocer los distintos carismas que hay en la Iglesia y a dónde Dios puede llamar desde un punto de vista de estado de vida, vida consagrada, vida religiosa, el seminario, para lo que Dios llame. Bueno, nos queda poco tiempo, pero yo quisiera decir dos palabras. Una del lema del día del seminario y otra a los jóvenes. Apóstoles para los jóvenes. Los jóvenes, la pregunta hay que volver al revés, ¿los jóvenes necesitan apóstoles en estos tiempos? Pues sin duda sí. Todos necesitamos un apoyo, un revulsivo y alguien que nos acerque, alguien que haya experimentado y haya podido aproximarse al amor de Dios y nos lo presente. Pero muchas veces, o por lo menos yo lo eché de menos, a lo mejor porque yo no supe verlo, pero eché de menos que con claridad alguien me acompañase en ese camino de descubrimiento. Importante el acompañamiento, ¿verdad? Es como una herramienta... Vosotros habéis tenido experiencia de sentiros acompañados, eso es muy importante. Juan, un joven te está viendo ahora, por casualidad que puede darse providencialmente, que se levanta de la cama y enchufa, y os ve a vosotros que se van a ordenar diáconos. Y tiene inquietud, vamos a ponerlo bien. ¿Qué le dices? Pues las palabras que dijo San Juan Pablo II, ¿no? No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo, que Jesucristo no defrauda, que si elige y llama no defrauda, ¿no? Y merece la pena vivir para él. José Ángel, ahora te está viendo algún inquieto, que no se atreve, que tiene algo que no sabe muy bien qué, pero... Que se fíe, que pida ayuda y sin duda, secundo esas palabras del 3 de mayo del año 2003, que tú sí seas gozoso como el de la Virgen. No, Dios nunca te va a pedir nada que no seas capaz de dar o de causa de rechazo. ¿Qué puede costar? Pide ayuda, pero atrévete a dar el paso, que merece la vida. O sea, lo que vas a recibir es mucho más grande que aquello que tú piensas que puedes llegar a dejar. Una vida apasionante, sin duda. Supongo que también la invitación a toda la diócesis a que acude a vuestra ordenación, porque es una celebración de la diócesis de la Iglesia, ¿no? O sea, queda todo invitado. Pues muchas gracias. Me permito enhorabuena, felicitaros, os encomendamos. Ahí estaremos muchos acompañándoos en ese gran día de vuestra ordenación diaconal. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti por todo, Alfredo. Nada más, amigos. Terminamos este programa y con las pilas cargadas después de la Javierada, la cuaresma sigue adelante. Domingo de la Alegría, qué más alegría que una nueva ordenación de dos diáconos. Próximo domingo, quinto de cuaresma, día del seminario, y el sábado, a las doce, esta ordenación diaconal. Muchos eventos que el Señor nos pone para disfrutar de su amor y de su obra de salvación. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!